Recién el día de la Rola para toda la gente herida ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a sabor! ¡Ven a cariño! ¡Ven a la música! ¡Ven! ¡Ven a la Rola! ¡Sí! ¡Oye! ¡Amigos! ¡Oye amigo! ¡Oye! ¡Oye amigo! ¡Oye amigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡A la escuela! ¡Y en el medio, señorita! ¡Vamos a bailar! ¡Oye! ¡Y caigamos! ¡Vamos! ¡Arribame una copa! ¡Esta copa! ¡Y en el tabuchHello! Y en el medio, amor ¡A mi Dios! ¡Qué es eso! ¡Ven a la del pesado! ¡Hor Qingtali! ¡No deshice a keté布 ¡S toe! ¡S toe! ¡S toe! ¡S toe! y 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